esta es la tercera guard que nos van a regalar listo ya si puse automática la pistolita no me pase lo de ahorita dale kreech para la muerte vale esa roqueta no le llego es chido hay dos arriba en la base ahí está otra vez la vamos a ir la vamos a ir y aunque la vamos a ir la vamos a ir vea la vamos a ir la vamos a ir con el que eso es lo que pasa ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que lo curaremos! ¡Queda el hacker, queda el hacker! ¡Cuidado! ¡Ese es un anime niter muy grave! ¡Está muy hack! El hermano está chameando ¡Sí! No, es que me subió por las escalitas de ahí mismo! ¡Pum! ¡Suscríbete! ¡Corra, corra, corra! ¡Ah! ¡No leí! ¡Dile! ¡Carregando que se vuelve! ¡No, pero yo quiero! Prefiero el enlace que pierda ¡Corra! ¡Suscríbete! ¡No, no le compré! ¡No, no le compré! ¡Nosoté! ¡No, no, no lo compré! ¡Suscríbete! ¡Está, está, está. ¡No, no le compré! ¡No, no le compré! ¡No, no le compré! ¡No, no! ¡No, no! Fuerte Duarte un nomo Qué bueno No me arraguere ¿Voy este? Eso mata de búbux, todos en el mismo lado. Hay uno en un comodo. Lo maté de chingas también. Bien, Chris, bro. Tras, tras, tras. No, es al otro. Ni puta, ahí. Ahí. Ahí estaba. Estábamos todos vivos y por qué lo tenía que matar a usted. Claro, eso no es lo que dice. Está igual que Dennis. Eh, pero mate, ¿quién es qué? ¿De los araganes? Qué mal. No, no, no. 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 nos vuelven a ahogar no, no hace paz ¡Ay! ¡Bush! y el otro está arriba y el otro lleva como a diez kilómetros por ahí y lo hago que van a cruzar funcion por el baño ¡Ay! ¡Aquí está! Cinco dos, quede cinco dos ¡No, ya! ¡Hasta aquí llegaron los manes!